Siento que sin ti la vida es nada Tú le das sentido a mi vida como nunca imaginaba Eres el sol que tomo a diario por las mañanas En pocas palabras eres todo lo que necesitaba Te entrego mi corazón acompañado de una canción Toma todo lo que soy, te lo entrego mi señor Y todo te lo doy sin reservas mi señor Toma todo por favor y esto es más que una canción señor Te entrego mi corazón acompañado de una canción Toma todo lo que soy, te lo entrego mi señor Y todo te lo doy sin reservas mi señor Toma todo por favor y esto es más que una canción señor Te lo entrego mi corazón